Desde muy temprano se inició con la revisión de varias unidades, en donde se busca que cumplan con los requisitos mínimos para el servicio público. Donde estaremos verificando que se cumpla con la ley de tránsito y que las condiciones de los buses sean dignas para los usuarios del transporte. Se detectó que varias unidades no cumplen con los requisitos mínimos teniendo varias carencias, entre sillones en mal estado, puertas a punto de caer, sin retrovisores, mal estado de llantas, entre otras. Ya que esa portazuela está en mal estado, la unidad está muy golpeada, llantas también que no están en condiciones, lo que es el estribo para abordar, que también tiene deficiencias, tiene problemas. Entonces todas esas cositas que consideremos que realmente ponen en riesgo también a los usuarios, nosotros no vamos a estar aprobando las unidades. Aparte del mal estado de las unidades que presta el servicio urbano para la población, este grupo es el que incumple con las leyes de tránsito en la ciudad y tienen más sanciones de tránsito, afirman autoridades. Hemos llegado a colocar hasta dos mil, más de dos mil sanciones también, durante lo que es un mes. En el día estamos hablando que estamos alrededor de unas, de 35, 65, todo depende, va variando ahí. De las 560 unidades que prestan el servicio urbano en toda la ciudad, todas son unidades para 16 pasajeros, de estas solo un 10% están en buenas condiciones. El costo del pasaje urbano desde hace más de 15 años es de 1,25. Por la pandemia muchos buses cobran 2,50, pero no cumplen con el aforo correspondiente, siendo el incumplimiento una de las mayores multas que impone la policía de tránsito. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de León.